Hola, ¿cómo estás? Este es un video para invitarte a este taller 100% práctico de cómo hacer negocios por internet. He decidido dividirlo en dos secciones. La primera es la teoría, nada más media hora, porque quiero irme directamente a la práctica. Entonces vamos a tomar un caso de estudio y en ese caso de estudio voy a aprovecharlo para mostrarte qué es lo que se puede implementar como estrategias de internet marketing. Desde email marketing, cartas de ventas, Facebook, blog y una infinidad de otras cosas que te voy a compartir en esta charla que tendremos hoy jueves a las 4 de la tarde en el salón de juntas de la Canirac y de la Coparmex que está frente al Harmon Hall y el Santander que están en la calle Nicaragua, acá en la Colonia 5 de Diciembre. Bueno, pues no me queda más que invitarte a que asistas y bueno, pues aprovecha para ahora sí que sacarme el jugo, ¿no? Vamos a compartirte todo lo que he aprendido en 12 años de hacer páginas y de capacitarme para poder mejorar nuestros emprendimientos en todos los ámbitos, desde posicionamiento en Google hasta cómo redactar, porque ¿de qué sirve tener muchas visitas si no convierten, si no se convierten en ventas? Entonces, de eso estaremos hablando hoy.